¡Soyores! ¡Toma la cerveza porque le están dando pingüinos! ¡El ladito! ¡Como eso me suele! ¡Baila, baila, baila! ¡Ese es mi vida! ¡Ese es mi suerte! ¡Anda tomada, anda llorando por enamorado! ¡Solita, quieta! ¡Eso sí! ¡Woo! ¡Siga, siga, siga! ¡Sigiendo suelto! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga bailando! ¡Como no se suele! ¡Siga, sigo! ¡Siga! ¡Siga, siga! ¿Siga, siga ! ¡Siga! ¡Siga! En ese momento estaba loco, estaba ciego y enamorado. ¡Arriba! ¡Océ! ¡Lacen sol y orquesta! ¡Alalalalala! ¡Alalalalala! ¡Labanados! ¡Labanados! Me enamoraron de una solita, me ilusionaron lentamente, no sé qué pasó, en ese momento estaba loco.